Bien, continuando con más informaciones del ámbito de la provincia y de nuestra región también, porque tiene que ver con bomberos voluntarios de toda la provincia. Recordemos, hay un artículo constitucional donde la provincia debe aportar fondos para la funcionalidad de bomberos voluntarios. Bueno, lo concreto, esto hace aproximadamente dos años que la provincia no ha podido regularizar esos montos con la Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios. Hoy por la mañana, aquí ustedes ven lo que es toda la parte de comisión, incluso reunido con algunos legisladores para darle viabilidad y reclamarle al gobierno de Perotti esta deuda que tiene la provincia con todos los cuarteles de bomberos voluntarios que necesitan imperiosamente de ese aporte para poder funcionar. Recordemos también que hay un esfuerzo marcado que cada cuerpo activo, que cada comisión directiva, que cada comunidad lleva adelante para sostener el andamiaje de lo que es bomberos voluntarios, obviamente con la conformación de la Federación. Por eso esta reunión nosotros estamos tratando, porque esto fue hace instante, así que vamos a ver si en el transcurso de nuestro programa o bien a la noche podemos estar en contacto con alguno de los miembros para ver cuáles van a ser los pasos a seguir, si plantean una próxima reunión. Allí también hay un sector oscuro que tiene que ver con el IAPOS, básicamente, donde hay nuevos bomberos, por ejemplo, que han sido incorporados en la parte de 2019, 2020, y que no tienen la obra social, que no tienen el IAPO. Entonces también esto es otra de las problemáticas que está planteando la Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios. Allí lo vemos a Jorge Paglioretti, un hombre aquí de la región, que es conocido, incluso integra la parte de San Jerónimo Sud, también que está sentado en la mesa como miembro, tratando, obviamente, de ver cuáles van a ser los próximos pasos. Seguramente ya hay algún comunicado o alguna propuesta por parte del gobierno provincial para que sean atendidos y cuanto antes, por lo menos, ordenar esa deuda, que reitero. Lo que nosotros estamos manejando es hace dos años, tiene que ver con la asunción, obviamente, del gobierno de Perotti, que no se ha podido regularizar. Claro, pandemia de por medio. También recordemos que Bomberos Voluntarios tuvo una situación muy compleja cuando había que vacunar. Yo recuerdo cuando había que vacunar y los Bomberos Voluntarios estaban un poquito... estaban en la línea de atrás para ser vacunados, pero estaban en la línea, en la primera línea, ¿no? Con el tema de accidentología. Entonces necesitaban también de esa vacuna porque eran personal esencial y un poco la provincia no daba respuesta. Así que hoy por la mañana, entonces, esta reunión, Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios reclama cuanto antes esta deuda que mantiene la provincia con los cuerpos de bomberos voluntarios activos de todos los departamentos. Así que vamos a estar atentos para las próximas horas, cuál es el comunicado o por lo menos la información. Gracias. Gracias. Gracias.